El destino del arma. El capítulo empieza con un demonio hablando con un cazador de demonios que tiene atrapado con una técnica de sangre donde invoca unos perros, unas bocas y ojos por las sombras. ¿Qué sabes de ese tipo? Pobre de ti. Él tiene unos ojos grandes, un rostro desagradable, con un cabello rubio. No puedo perdonarlo. Necesito vengarme. La apariencia de ese tipo en el campo de batalla todavía está grabada en mi mente. ¡Maldito, maldito! El demonio empieza a reírse como loco y... Se dispara en la cabeza mientras se comen al cazador de demonios y nos muestran que es una luna menguante. Mientras tanto, Rengoku se encuentra entrenando a Mitsuri. No puedes pelear contra un cazador con ese ataque. Vamos, más fuerte. Tú puedes. ¡Sí! Sin embargo, mi estómago está vacío. ¡Tengo hambre! ¡Quiero un descanso! Acabas de almorzar hace poco. Son solo unas mil prácticas más. ¡Alégrate! Lista la merienda. ¡Vámonos ya! No respondas por los dos. Gracias, hermano. Estuve haciendo unos dulces, así que descansen un rato. ¡Gracias, señor! Espera, todavía no terminamos. Hermano, ¿cómo estás? También hay dulces hechos de patatas. Vamos todos a descansar. ¡Sí! ¡Ah! ¡Es delicioso! ¡Puedo comer infinitamente! Hay muchos, así que come cuanto quieras. ¡¿Qué?! Huele bien. Es un dulce occidental. Se llama patata dulce. La señorita Kanroji me enseñó a prepararlo. ¡Senjuro es increíble haciendo cualquier cosa! ¡Senjuro, trae eso, por favor! ¡Sí! ¿Un Aori? Tomó tiempo coserlo. Me atrasé, pero es un regalo como conmemoración por convertirte en Pilar. ¡Felicidades de nuevo, Kanroji Mitsuri! Te volviste Pilar en menos de un año. Eso es algo increíble. De ahora en adelante, soy tu compañero, no tu maestro. Luchemos juntos, y sigue trabajando duro. ¡Sí, maestro! ¡Quiero decir, Rengoku-san! ¡Me esforzaré! ¡Ah! ¡Por favor, espera! ¡Sí! ¡Es perfecto, Rengoku-san! Y ese traje... ¿Eh? No es una vestimenta normal de Pilar. ¿No es normal? ¡No pude rechazarla! El Kakushi me dijo que era la vestimenta que un Pilar oficial usa. ¿Qué? Si él dijo que es vestimenta oficial de Pilar, no puedo decir nada. Debe ser un traje especial. Supongo. ¿Esto es normal en los pasadores? No sé qué pensar de esto. Gracias por la práctica de hoy. ¿No había algo que debías hacer, Kanroji? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Debo ir a una misión! ¡Ah, sí! ¡Ahora soy un Pilar! Luego de esta agradable conversación, viene un cuervo llamando a Shinjuro, el padre de Rengoku, diciéndole que se apure para la reunión semanal de los Pilares y el Patrón. En esta parte de la historia, Shinjuro es el actual Pilar de la Flama. Rengoku va a avisarle a su padre, pero como ya sabemos, desde la muerte de su madre, su padre se ha vuelto una persona completamente diferente, a lo que claramente le dice que no irá. Y si quiere, él puede ir. Ya no tiene ningún tipo de interés en los cazadores de demonios y mucho menos con ser un Pilar. Y empieza con su discurso de que ninguno de ellos tiene talento. No hay manera de convencerlo. Rengoku se va y recuerda unas agradables palabras de su padre antes que se convierta en lo que es ahora. Escúchame bien, Kyojuro. Es una Ori que solo se le permite usar a un Pilar. Si lo ocupas, te convertirás en un gran Pilar como tu padre. Luego de medio año, el Patrón se reúne con los Pilares. Mientras comienza la reunión, Sanemi le pregunta al Patrón por qué hay un cazador que no es un Pilar ahí y qué pasó con el Pilar de la Flama. Ni bien Rengoku habla de su padre, Sanemi lo interrumpe de una manera retadora. ¿Crees que puedes reemplazar a un Pilar? Esto es ser un Pilar. Es una gran presión. Rengoku tiene una primera buena impresión del Patrón. Está en la mansión donde vive el Patrón. Puedo sentir que la atmósfera es diferente. El Patrón es una persona increíblemente comprensiva. ¡Lo respeto! El Patrón trata de calmar a Sanemi, o Yakata-sama. Siento como si su voz fuera como una suave brisa primaveral. El Patrón le pregunta a Rengoku por su padre. Aquí es donde Rengoku le cuenta que desde la muerte de su madre, su padre no ha tenido mucho ánimo y actualmente es imposible que vaya a una misión. Los Pilares se encuentran confundidos. No saben si se deba jubilar ya que no da un buen ejemplo a los demás. Pero al mismo tiempo faltan pilares. ¡Eso no es un problema! Si me convierto en el Pilar de la Flama, mi padre tendrá mejor ánimo. Ante estas palabras, algunos se sorprenden, otros se ríen. Pero Sanemi no se lo tomó muy bien. Y quiere que ahí mismo Rengoku le muestre de lo que es capaz. Lanzándole una patada y muchos golpes rápidamente. Rengoku no hace más que defenderse hasta que le para el codo. Debido a esto, Rengoku se lleva una buena impresión por parte de los Pilares. Sobre todo por Usui, al usar un cabello extravagante. El Patrón le vuelve a hablar a Sanemi y esta vez sí se calma por completo. Hasta Rengoku se sorprende de que Sanemi hiciera caso. Luego el Patrón le comenta que quiere encargarle una misión donde probablemente haya una de las doce lunas demoníacas cerca de las islas de Tokio. Ya que cada Pilar se encarga de cierto distrito. Y el distrito donde será la misión originalmente lo supervisaba el padre de Rengoku. Es lo más lógico que él se encargue. Si eres apto para ser Pilar. Y no solo de palabras. Entonces naturalmente todo saldrá bien. Muéstrame tus habilidades, Kyojiro. ¡Sí! Rengoku se va del lugar mientras que Sanemi sigue estando en desacuerdo. Gyomei está confundido por la decisión del Patrón. No le ve sentido enviar a un simple cazador en vez de un Pilar en una misión donde se encuentre a una de las doce lunas. Al ver a ese chico, lo sentí con certeza. Pronto se convertirá en el que cambiará el destino del escuadrón de cazadores. Ahora sí, ya en Tokio empieza la misión. La misión está conformada por Mitsuri, Rengoku y un grupo de cazadores. Todos se dividen en grupos de dos. Si encuentran un cuerpo ensangrentado, contactarán a Rengoku de inmediato. La prioridad es cuidar de los ciudadanos. ¡Cazadores! Mantengámonos firmes juntos. Rengoku-san, se ve genial cuando da instrucciones. Me alegra tener una misión con él. Esta es la primera vez que estamos juntos en una misión. ¡Sí! Mientras están hablando, un niño despistado viene corriendo y se choca con Mitsuri cayendo al suelo. ¡Wow! ¿Estás bien? Ella nerviosa intenta ayudarlo, pero el niño se pone a llorar. Y su madre furiosa le dice a Mitsuri que se aparte, porque piensa que le está haciendo algo a su hijo. ¡Oh! Yo solo... eh... ah... La madre la juzga por su cabello y se da cuenta que trae una espada, tildándola de secuestradora. Yo le explico. El chico tropezó y se cayó. Ella solo quería ayudar. Con esto, la madre se calma pidiendo disculpas. El niño se interesa por el color de cabello de Rengoku, a lo que él le bromea que se debe a que sus ancestros comieron muchos camarones fritos. Mitsuri recuerda que la gente la veía como un bicho raro por su color de cabello, y la trataban muy despectivamente. Rengoku se percata de su bajón de ánimo e intenta motivarla. Sin que se lo esperen, hubo una explosión tras otra. A lo lejos, se escucha un cazador gritando llamando a Rengoku. Mitsuri se apresura en ir a ayudar, pero Rengoku la detiene a tiempo antes de que sea atravesada por una bala en la cabeza. A lo lejos, un francotirador los apunta, y es el demonio que vimos al inicio. Vuelve a fijar la mira en Mitsuri y Rengoku salta al ataque. Respiración de la llama, primera postura, mar de fuego. Le llega a hacer un corte, pero nada que un demonio no pueda regenerar. Vaya, no pensé que me encontraras. Rengoku, al fin podré vengarme de ti. Con el número en su ojo, Rengoku confirma que es el demonio que anda buscando. Una de las 12 lunas demoníacas. Y acá nos explican cuáles son las condiciones para convertirse en Pilar. Matar a más de 50 demonios y sobrevivir, o acabar con la vida de algunas de las 12 lunas. Atacaste a inocentes, jamás te perdonaré esa atrocidad. Wow, 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 son solo personas sin importancia. Pero, algo que sí me importa, es la humillación que me causaste. Y eso no tiene perdón. Desde ese día, juré vengarme de ti. Durante años he entrenado para este día. He acumulado odio y fuerza solo para ti. Esta noche será tu última noche con vida. ¡Prepárate Rengoku! ¡No sé quién eres tú! El demonio piensa que él lo olvidó. Pero con la persona con la que se enfrentó antes fue con su padre. Y no lo sabe. Por eso esta confusión. ¡Te mataré! Rengoku se queda desconcertado. ¿Por qué se dispara en la cabeza si parecía que estaba a punto de pelear? El demonio insiste en que él lo ha olvidado. Ya que no solo seguía por la apariencia, sino por el olor de la sangre. Mientras hablan, zonas de la ciudad siguen explotando. Desastre aquí y por allá. Soy como una bomba. Con el tiempo estallo y muestro mi poder. Al descuidarse por la explosión, el demonio aprovecha en soltar una ráfaga de balas sacando muchas armas de su cuerpo. Pero Rengoku se llega a cubrir a tiempo. Las balas se dispersan por todo el área mientras Rengoku las esquiva y bloquea con su espada. Se cubre con alguna estructura, pero no es suficiente. Del suelo salen dos armas más apuntándole. Para librarse de esta situación, usa otra postura. Respiración de la llama. Cuarta postura. Ola de llamas ardientes. Quedando cara a cara con el demonio, aunque una bala le rosa el rostro. Pero con esto logra acertarle un corte en el cuello. Esto es una lástima. Se te nuló la vista por la ira. Siempre debes pelear con la cabeza fría. A pesar de que le dio en el cuello con su espada, no siente como si lo hubiera cortado. Ya que esa sombra que sale de su cuerpo hace que su espada se hunda como en un pantano. El demonio aprovecha que tiene atrapado su espada y tira muchas dinamitas junto a ellos. Como un ataque de autodestrucción. Pero después de todo, él puede regenerarse. Todo el lugar explota y Mitsuri corre para ayudar a Rengoku. En el camino, se encuentra la mitad del cuerpo del demonio cayéndose. Y cuando pasa por su lado, el demonio ya se había regenerado la mayor parte de su cuerpo. El demonio la toma del cabello, la lanza contra el suelo y la apunta con su arma. No te preocupes, el tipo sigue vivo. Aunque apenas respira. Matar tan fácil es vergonzoso. Torturar y matar a sus compañeros y familia frente a él no es un orgullo. Pero, supongo que esa fue mi especialidad cuando era humano. La sensación de poder romper a un hombre vivo. Ahora, desde el sufrimiento de los límites del ser humano, voy a darte un dolor que en tu vida podrías haber imaginado. Tu vida le servirá a mi venganza. Es tu responsabilidad que entraran los cazadores. ¡Qué lástima! No puedes decirle a nadie y nadie puede escucharte ahora. Solo mataron a los cazadores miserablemente. Esas palabras del demonio hacen que Mitsuri recuerde cuando se pintó el cabello y lloraba en silencio porque nadie le aceptaba por como era. Esto hace que se le corran las lágrimas. Pero de la nada, Rengoku se abalanza contra el demonio. ¡Respiración de la llama! ¡Quinta postura! ¡Tigre de fuego! Incluso si nadie nos puede escuchar, pelear con los demonios para poder proteger a las personas, eso es lo que hacen los cazadores de demonios. No me importa qué tan lastimoso sea. Yo cumpliré con mi deber. ¿Puedes pararte, Kanroji? Las órdenes cambiaron. Ya está lista la bomba que prepararon los de la organización. Kanroji, carga la bomba con los otros miembros. No sé por qué te apegas tanto a mí, pero yo voy a derrotarte. ¿Vas a derrotarme? Nunca podrás cortar mi cuello. Como una espada está tratando de ganarle una pistola, los cazadores no pueden ganarle a los demonios. Rengoku recuerda las palabras de su madre. Escúchame bien, Kyojura. La familia Rengoku, donde todos se dedican a cazar demonios. El título de Pilar de la Flama es nuestro orgullo. Tú también conviértete en un excelente Pilar, como tu padre. Hay una llama en tu corazón. No sé por quién me confundes, pero mi nombre es Kyojuro Rengoku. ¡Quemaré a todos los demonios! Yo me convertiré en el símbolo que brilla amablemente para las personas. ¡Ven a mí! Voy a cortar con todo lo que quieras. Con llamas como el sol en el corazón. Y este capítulo se queda antes del desenlace de la pelea. El que sigue es el último capítulo y cierre de este pequeño arco de Rengoku. Ya para terminar, darle las gracias a Belén y a Kode por hacer la voz de Mitsuri, la madre de Rengoku y también a Senjuro. Así que si te gustó el video de Lumai, puedes apoyarlo con un buen like y compartirlo para llegar a más personas. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!